Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La renuncia del Papa Benedicto XVI sorprendió al mundo. Es un hecho histórico. Joseph Ratzinger, de 85 años, decidió dejar el papado por su avanzada edad y falta de fuerzas. El obispo de Roma dijo que la decisión fue meditada y hecha con total libertad. El anuncio tomó a todos por sorpresa. Y es que hoy era un día festivo en el Vaticano, porque se fijarían las fechas para proclamar nuevos santos. La última vez que un Papa renunció fue hace 600 años. Benedicto XVI es el cuarto Papa que deja al Vaticano antes de morir. La renuncia será efectiva el 28 de febrero. Escuchemos este mensaje histórico en que el Papa daba a conocer la noticia. La libertad declaró mi Ministerio Episcopio de Roma, successor de Sancti Peti, mi permanos cardinalium, día 11 de abril, bis milésimo quinto comissum, renunciare ita o da día 20 de octavo febrero, bis milésimo, tredicismo, tredicismo, uravicismo, sedes Rome, sedes Antipeti, vachet. Tras el anuncio, el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, informó que para la fiesta de Pascua ya habrá nuevo Papa. Explicó que el 28 de febrero iniciará el periodo conocido como sede vacante e inmediatamente después los cardenales serán convocados para asistir a un cónclave donde será elegido el próximo obispo de Roma. Lombardi aseguró que la decisión de Benedicto XVI no obedece a ninguna enfermedad. Dijo que se trata de una situación inédita y absolutamente personal. Con la edad crece que tiene menos fuerza físicamente y también mentalmente para lidiar con los desafíos en el mundo de hoy para el gobierno de la Iglesia Univercial. Dijo esto con gran libertad y claridad. Pero por supuesto que sí había indicios de que el Papa tenía considerada la posibilidad de su renuncia. En 2010, con motivo de una larga entrevista concedida al periodista alemán Peter Sewell para el libro La Luz del Mundo, Benedicto XVI advirtió que cuando un Papa alcanza la clara conciencia de que ya no es física, mental y espiritualmente capaz de llevar a cabo su encargo, entonces tiene bajo esas circunstancias el derecho y hasta el deber de renunciar. Ya lo había dicho Benedicto XVI. Por la tarde, tiempo de Roma, el director del diario El Vaticano, el observatorio romano, Jean María Vian, publicó que el pontífice tomó esta trascendental decisión. Luego de su viaje a México y Cuba en marzo del año pasado.